Actitud, así es en esta mañana de viernes, gracias por despertar con nosotros. Momento de presentarle a detalle el pronóstico del tiempo para que no le sorprendan las condiciones. Y bueno, le platico que en nuestra hermosa ciudad de Guadalajara continuamos despertando con una mañana fresca, pero a partir de mediodía tendremos temperaturas completamente cálidas y por la tarde-noche continuamos con pronóstico de muy ligera lluvia para que tome sus debidas precauciones. Se prevé alcanzar una máxima cerca de los 29 grados centígrados, mientras que en la zona altos norte, como lo es Lagos de Moreno, se espera pronóstico de lluvia la mayor parte del día. Se espera alcanzar únicamente los 26 grados centígrados, mientras que en diferentes puntos del estado de Jalisco se extienden estas mismas condiciones, como lo es en Ciudad Guzmán, con cielo mayormente nublado, alcanzando los 28 grados. Las primeras horas de la mañana, temperaturas cálidas para Chapala, pero por la tarde también chubascos intermitentes se harán presentes. Y bueno, donde continúan las temperaturas completamente agradables para disfrutar es en la zona costera, así es, nos vamos hasta Puerto Vallarta, aumenta la temperatura máxima para esta jornada. Se prevé alcanzar cerca de los 29 grados, con cielo mayormente despejado y soleado. En Tepic también temperaturas cálidas, pero también tendrán una que otra lluvia muy ligera, pero nada de qué preocuparse, se espera alcanzar arriba de los 30 grados centígrados, mientras que en Colima también temperaturas completamente agradables. Continúan las tardes calurosas con presencia de alguna que otra nube dispersa, estarán alcanzando cerca de los 35 grados y como puede observar, la temperatura inicial continúa reportándose cerca de los 20. Pronóstico de lluvia para Aguascalientes, cielo mayormente nublado para esta jornada, alcanzando una máxima cerca de los 27 grados. Y también continúan despertando con una mañana fresca, ya que la temperatura inicial está cerca de los 12 grados. Hasta aquí llegó la primera parte del pronóstico del tiempo, pero no se despegue porque continuamos con más información aquí en Info 7 AM. Buenos días, qué gusto saludarlos de nueva cuenta, por supuesto con la mejor actitud en esta mañana de viernes. Gracias por despertar con nosotros aquí en Info 7 AM. Me encuentro lista para presentarle a detalle el pronóstico del tiempo y por supuesto no le sorprendan las condiciones. Esta mañana en nuestra hermosa ciudad de Guadalajara continuamos despertando con una mañana fresca, esto debido a la entrada de humedad que continúa generándose del océano Pacífico y propiciando lluvia. Y bueno, le platico que a partir de mediodía tendremos temperaturas cálidas con presencia de nubosidad. Aún así estaremos alcanzando cerca de los 29 grados centígrados. La temperatura inicial se reporta cerca de los 16 para la jornada de mañana. Se prevé lluvia de ligera a moderada con tormenta eléctrica para que lo tenga en consideración. Mientras que en Lagos de Moreno, si usted se encuentra por allá, esta jornada continúa con precipitación de lluvia dentro de un 60% la mayor parte del día, alcanzando los 26 grados, también como puede observar una mañana fresca, ya que la temperatura inicial reportándose cerca de los 13. En Chapada, una mañana cálida a partir de las 12 de mediodía, también tendrán presencia de nubosidad, sobre todo en puntos aislados, alcanzando los 26 grados. Mientras que en Ciudad Guzmán, para esta jornada de viernes, continúan con pronóstico de lluvia, con cielo mayormente nublado, alcanzando los 28 grados centígrados. Pero si usted quiere temperaturas más cálidas, más agradables, nos vamos a la zona occidente, así es, hasta Puerto Vallarta. Cielo completamente despejado, agradable para disfrutar, alcanzando cerca de los 29 grados centígrados. Como observa, la temperatura inicial continúa reportándose cerca de los 22 grados. Y bueno, ¿cómo se esperan las condiciones tanto en Tepic y Colima? En Tepic, un poco de presencia de nubosidad, pero continúan las temperaturas completamente cálidas. El valor máximo que estarán alcanzando será arriba de los 30 grados centígrados. Cielo mayormente despejado y soleado para Colima. Continúan las tardes calurosas para esta jornada. Mismas condiciones que también se extienden para este fin de semana, alcanzando los 35 grados. Y bueno, donde continúan también con presencia de lluvias en Aguascalientes, con cielo mayormente nublado, alcanzando los 27 grados. Y la temperatura inicial estará rondando cerca de los 12. Hasta aquí llegaron los detalles del pronóstico del tiempo. Yo soy Samantha Artiaga, deseándole un excelente fin de semana. ¡Gracias!